¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Ya preparados? ¿Todos listos en Frankfurt? ¿Estamos? Desde hace rato llegamos para preparar el compromiso de hoy en este Deutsche Bank Park. En los comentarios estará Mayro Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo. Vamos a ver juntos un lindo partido de Rivals. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Se están aproximando el último tercio, que es cuando vuela la creatividad. ¿Qué tal si clava un zapatazo? Desde ahí lo mete. Tiro libre que nos pasa del gol ofensivo. Desde ahí no falla. Eso es maravilloso lo que acaba de hacer Edelson. Trippier. Ahí va Bernardo Silva. Crouch que acaba de hacer bañar el vuelo espectacular. Al córnero en área. Y el guardameta que descuelga bien esa pelota. Promete el avance de este equipo ahora. Y cambia de posesión ante el ataque. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. La por. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol. Es un recital. Es un orquista este equipo. Y hubiera sido un golazo si lo concretaban. Y es que seguimos con el partido. Bruno Fernández. Bruno Fernández. El balón para Andy Robertson. Robertson. Ahí está tratando de conseguir el espacio moviendo el balón. Tiene una autopista por el lateral. Pero ahí terminó todo. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Buena la entrada pero la pelota sigue ahí. Ahí tiene bien esa pelota. Atentos con esto. Impresionante la salvada. ¡Bien! ¡Bien! Ojo con esto que se puede meter en el zona de peligro. Era buen el ataque pero se suma. Rubén Neves. Ahí tiene uno al lado. Se ha terminado el dominio. Falta y según la referida, tiro libre. Ahí está Harry Kane. ¡Cerca! Alejándola del arco está el por tiro. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Y el local no consigue dominar la pelota. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar. Tuvieron poquito la pelota pero muchísima efectiva. Freddy Neumberg. Wilson. Bien ahí Ederson. Esto sigue. Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. Ella está afuera. Sacará desde el arco. Robertson. Con la pelota Bruno Fernández. Gran corte defensivo. Rubén Neves. Ahí va a tener el empate. Ahí está. Era tan fácil como darle un pase a la red. Ahí estas distracciones, Fernando. Son de risa. Aunque el que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir. Le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Sigue en marcha el ataque. Y hay opciones. ¡Luper! ¡Se viene! El gol de la ventaja de nuevo. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Bruno Fernández. Serge Gnabry la tiene. ¡Qué bien que juega este equipo! ¡Por favor! Están tocando la pelota de un lado a otro. ¡Y cayó! ¡Bol! ¡Le gol que marca el empate! Este es un partido para guardar en el recuerdo. ¡Y un gol majestuoso! Esta puede ser buena para la contra. ¡Bernardo Silva! Momento para que la juegue Bernardo Silva. ¡Hasta ahí la vayó! Con este pitazo nos vamos al vestuario. ¡Bol! 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 Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? ¡Bol! 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 Terminó en buenas intenciones Y bueno, ¿qué quieren? Cosas que pasan No para todo va a ser un día perfecto Hay tiro de gira Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán ¡Ahí el disparo! Rechaza y sigue el juego Se antepone muy bien en el juego Bernardo Silva Grampo, si puede ser En propia puerta se lo clavó Una pina Señores, no hay que bajar los brazos Esto puede sucederle a cualquiera Ese remate que Bueno, podía haber ido al arco Podía haber ido afuera Pega en un jugador Y se mete adentro Bueno, vamos a seguir el partido Dembélé Si la pelota la tiene este equipo El rival no le puede hacer daño Esta es una cátedra de fútbol Juguetea con el rival a puro toque Quieren tripier Se asoman y la ve clara Se le fue la oportunidad Ahora es saque de arco ¡Sakaria! ¡Oportunidad para Kane! ¡Que viene d'orso! La verdad que demostró Una gran seguridad Y esta afición Tira para adelante Y el equipo Tiene que empatar El córner que llega al área Se vendrá la tarjeta amarilla Después de esto Le queda todavía media hora Al compromiso No tiene Crouch Ha llegado a cortar Bien el juego Bruno Fernández ¡Cara el vuelo y ve el peligro! Pelota de Crouch ¡Ahí está Crouch! Puso los guantes Manos firmes en la atajada Hay un tiro de esquina Ahora para intentar Ampliar el marcador ¡Mira la bolilla! Sencilla la pelota Para mañana Manuela Kenji Balón interceptado Han completado la jugada Bruno Fernández Lo hacemos oficial ya Esto no es un partido de fútbol Es un recital Es un orquista Este equipo Ahí le van a llegar Encimar Se puede venir la contra ¡Ojo! Y ahí está Así se pierde un contraataque Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Ahí está con Jishu Park ¡Se puede ganar el empate! ¡Y está gol! ¡El gol que impactó todo! ¡Este es un partido para guardar en el recuerdo! ¡Y un gol majestuoso! Rubén Díaz ¡Impecable como se quedó con el número 5 ¡Número 22! ¡Número 22! ¡Gabriel Aziz! ¡Bruno Fernández! ¡Ese fue la intercepción! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Juega Roverson ¡Que no la deje pasar! ¡Que no la deje pasar! ¡Muñá en manos de acero! ¡Espantoso lo del arquero! ¡Lo estoy viendo y no lo creo! ¡Gol! ¡No me explican qué estaba haciendo el arquero! ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? ¡Y este gol le está dando seguramente más drama este partido! Tomás Müller ¡Se puede generar la jugada que empate el partido! ¡Ahí está con Jason Park! ¡Ahí va Zakaria! ¡Y está por el empate! ¡Estaba muy bien para alejar el peligro! ¡Va para Jason Park! ¡Buena recuperación! ¡Este bueno parece bueno! ¡Ahí está mano a mano! ¡Viene el arquero Inicia! ¡Ahí está! ¡Solió casi de carambola! ¡Termina siendo una gran atajada! ¡Pero no puede evitar la notación! ¡Son ocho goles los que han anotado ya! ¡Se ponen cinco a tres! ¡Mirá qué buen paso se metieron! ¡Mirá ahí el portero para ahogar el peligro! ¡Van Chuma! ¡Filtrando bien el balón por ahí! ¡Sin embargo no salió nada! ¡La tiene Rüdiger! ¡Bien! ¡Ahí Capdevila para cortar! ¡Atento con el pase! ¡Parece que tenemos córner según lo dice la refería! ¡Al córner al área! ¡Lejos se va la pelota! ¡Bueno esfuerzo defensivo en esa! ¡Ahí en la banda hay espacio para poder caminar! ¡Ahí se viene mano a mano con el arquero! ¡Ojo! ¡El arquero de rebote! ¡Aún puede sorprender! ¡Ahí entró! ¡Vaya jugada después de una enorme atrapada! ¡Enorme intervención del arquero llega a la definición! ¡Y esto es todo por hoy! ¡Se lo ha tocado que deja victoria para los visitantes! Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado azar. ¡Suscríbete al canal!